Bueno, yo creo que la voluntad de servir a mi región siempre ha estado latente. Lo he intentado en algunas ocasiones anteriores, y esta voluntad hoy se traduce a través de este movimiento regional. Específicamente no hubiese requerido un partido o un movimiento específico, pero en este caso yo creo que la representación de Arequipa Tradición y Futuro es una gran alternativa y cualquiera hubiese sido, yo creo que el servicio a la región hubiese sido la misma. Yo quiero representar el honor, la tradición y el futuro de nuestra región y de nuestra querida Arequipa. ¿Usted fue invitado por su partido? Efectivamente, yo fui convocado para participar con este movimiento regional, y haciendo un análisis y teniendo esa voluntad de poder servir a mi región, a mi pueblo, a mi patria, quiero someterme al escrutinio, someterme a la voluntad del pueblo para poder dar todo lo que me queda. Y creo que es mi última oportunidad, porque no ambiciono más, solamente quiero servir a esto por todo mi patria, y hacer realmente un cambio, un cambio radical que permita el desarrollo, que permita el bienestar, y que cambiemos realmente el país. Tenemos una situación muy caótica a nivel nacional. La política creo que hemos llegado a tocar fondo, pero nos sometemos a ese escrutinio. Quisiéramos resaltar lo que dijo primero. Usted muestra su indignación ante la ineficiencia de las autoridades. ¿Está hablando de referencia a la doctora Calumbo? No, yo creo que es en forma general, esta ineficiencia, esta indiferencia que muestran nuestros políticos hoy en día, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, yo creo que tenemos que cambiarla. Y eso, no la siento yo, es sentir toda la gente. Y si yo tengo que decirlo, bueno, asumo la responsabilidad y asumo ese... General, ¿cómo califica la gestión del actual gobernador en todo caso? Bueno, yo creo que ustedes son los mejores calificadores. Yo soy el futuro. Yo soy el futuro en este movimiento. Yo creo que la doctora y a mí la marca del presente y hay un pasado que también ustedes lo conocen. General, ¿qué proyecto se debe en todo caso impulsar o de todo caso ver los que está dejando la gestión anterior? ¿Qué es el nuevo reto que asume el nuevo gobernador? Bueno, yo creo que ahí vamos a trabajar en un plan de gobierno que es consensuado, donde hay muchos profesionales que tienen mucha experiencia en la administración pública. Vamos a evaluar los proyectos que está desarrollando actualmente la gobernadora y seguramente vamos a continuar los que sean de mejor provecho para la región. No podemos todo el tiempo ir como el cangrejo para atrás y para adelante. Los proyectos que tienen que salir, tienen que salir, porque son de provecho para la región. ¿Como cuáles, general? ¿Qué proyectos tienen para los jóvenes, general? No, yo creo que... ¿Cuál es su compromiso? Continuidad. Debe haber cierta continuidad en algunos aspectos. No podemos hacer borrón y cuenta nueva. General, ¿cuál es su compromiso? Porque si no estaremos perdiendo y diremos que todo va a estar mal, pero yo creo que hay muchas cosas que tenemos que rescatar y eso lo tenemos que rescatar mediante una evaluación consensuada. General, ¿cuál es su compromiso con los jóvenes arequipeños? Bueno, con los jóvenes arequipeños, como les dije, yo creo que los que aún están en etapa de preparación, los que están en educación básica, regular, yo creo que vamos a impulsar mediante el esfuerzo para tener los mejores colegios. Entonces, elevar los colegios a nivel, colegios de alto rendimiento y las universidades, que sean las mejores universidades. Hacer centros de investigación y desarrollo donde realmente pueda haber innovación, donde el muchacho, el estudiante pueda tener el nivel que tienen muchos otros estudiantes a nivel Latinoamérica o de otros lugares. Candidato, usted también va a postular y de repente va a tener que enfrentarse con Cegarra en las elecciones. ¿Cómo espera ganar a estos otros candidatos que se van a presentar? Bueno, yo creo que recién iniciamos esta campaña, tenemos que someternos al escrutinio público. Todos los candidatos merecen el respeto y tienen su población. Entonces, a la hora de presentar nuestros propósitos, nuestras alternativas, nuestro plan de gobierno, tendrán que evaluarlo. ¿Cuáles van a ser los pilares de su campaña? ...con los militares en el país después del gobierno de Francisco Marcos. ¿Qué le diría a la gente que tal vez ya no confía siendo una persona... Bueno, yo creo que en algunos términos tiene razón por ese sinsabor que nos ha defraudado no solamente al pueblo, nos ha defraudado a nosotros, no. La imagen que nosotros, ese pasado que nosotros tenemos que recuperar, particularmente a todos los muchachos que han servido y que no solamente a los que han servido, sino a la población entera, tiene ese sinsabor, eso lo vamos a recuperar. Pero hay un cambio radical entre el que les habla y el comandante Humala. Yo he terminado mi carrera, como ustedes lo han escuchado, y tengo unos principios sólidos, yo estoy exponiendo todo lo que tengo. Y he llegado, yo debía estar tranquilo en mi casa, sin embargo yo me someto a este escritinio porque quiero servir, porque quiero dar más de lo que pueda dar antes de poder... ¿Qué es la disciplina Castrencia? Yo creo que la disciplina es uno de los factores más importantes en la vida cotidiana. Si nosotros no somos disciplinados, por más inteligentes que seamos, por más recursos que tengamos, seguramente vamos a fracasar. ¿Cuáles van a ser los pilares de su campaña? ¿Cuáles son sus promesas, su plan, lo más importante? Bueno, como ustedes han podido ver, tenemos que no solamente depender de la minería, del cano, sino tenemos que propiciar el desarrollo de los otros factores. Tenemos que cambiar la plataforma productiva. El tema de la agricultura es importantísimo. Somos un país agrario, tenemos un potencial tan grande. El problema de transporte es otro gran problema que tenemos para potenciar y hacer el aeropuerto internacional. Es decir, hay muchísimas cosas por desarrollar que en su momento... ¿Qué piensa usted de Tía María? ¿Usted está de acuerdo que vaya este proyecto o no? Bueno, el tema de Tía María yo creo que lo han pasado muchísimos políticos, el tema está por... el gobierno central tiene la responsabilidad del gobierno central. Yo solamente les puedo decir que tanto la minería como la agricultura son importantes para la sociedad, pero más importante de eso son las personas. Y yo voy a estar siempre al lado de las personas, al lado de la gente que más lo necesita. Si la población dice que no, no va a ir Tía María. Yo no puedo decirte ahora si es sí o no. Porque sería estar al costado de las personas. No solamente tenemos dos colores, blanco y negro, yo creo que hay muchos matices y eso lo tenemos que ver. Pero siempre, siempre tenemos que andar del lado de la gente, del lado de la gente. ¿Y el general Valle de Tambo? ¿Qué experiencia tiene usted en política? Porque hoy en día se está subiendo a los políticos que tengan preparación, a las que hacen su nación. ¿Puede haber mucha gente que diga, pero qué experiencia puede tener un general en política? Bueno, yo creo que el conocimiento de la realidad nacional tiene que ver muchísimo con lo que es política. Desde el momento en que nosotros ocupamos cargos muy importantes a nivel nacional y estamos permanentemente en relación con los políticos, creo que la experiencia es vasta. Solamente que no estamos sentados en un sillón elegido por el pueblo y tenemos la voluntad de hacer las cosas de la mejor manera. Y para eso también tenemos, lógicamente, una cantidad de profesionales de primer nivel que son los asesores. Y eso es lo que nosotros siempre hemos trabajado en equipo. En la Fuerza Armada se trabaja así desde las unidades hasta las grandes unidades, donde los estados mayores son importantísimos. O no depende, a veces, solamente del jefe. ¿Qué opinas de su contrita? ¿Tiene alguna opinión sobre el doctor Chegarra que tienta ahora el gobierno regional después de una larga vida política? Bueno, mire, yo creo que todo aquel funcionario público que está en el gobierno está sometido a una serie de críticas y, lógicamente, si tiene algo que hacer, tiene errores. Así como ha tenido errores el presidente, el presidente salió. Entonces, si el doctor Chegarra ha tenido errores, seguramente en su momento tendrá ese peso. Pero yo igual le deseo lo mejor. Es un contrincante más. Si es la opción que quiere Arequipa, si es el cambio que necesita, que ustedes lo conocen, en buena ley, yo lo apoyo. ¿Habría un reclamo de repente con todas estas investigaciones que están habiendo de tráfico de terrenos donde están más autoridades involucradas, lo considera usted? Bueno, yo creo que es parte de la corrupción, es parte de la problemática. O sea, en realidad el sistema está corrupto y el sistema es complejo. O sea, no podemos tener una pastilla para solucionar y decir a partir de mañana no somos corruptos. Yo creo que tenemos que luchar muchísimo y eso depende de todos. Depende de ustedes, de los medios sociales, que son los más importantes en difundir. Y yo creo que en su momento vamos a tener que coordinarnos mucho, vamos a tener que hablar. Y no solamente porque yo pueda ser el que salga elegido, sino para el bienestar de la región. ¿En poco tiempo, qué mensaje le daría al elector? Para que vote por usted. Bueno, yo creo que en el transcurso del tiempo vamos a presentar un plan de gobierno que sea sólido, consensuado y seguro que desde ahí va a tomar la decisión. En este momento yo no puedo decir voten por mí y los enestres van a votar por mí. Yo creo que hay que hacer un trabajo, tenemos que llegar hasta los últimos rincones, tenemos que trabajar con ellos y convencer si realmente lo que nosotros proponemos es lo que necesita la región y eso es lo que deben hacer. Pero sí quiero que tengan en cuenta que la voluntad es férrea. Y si yo tengo que cortarme un brazo porque estoy involucrado en la corrupción, lo voy a hacer. Esa es mi decisión y todo el equipo que desee trabajar conmigo, creo que debe estar en esa expresión. Tenemos yo creo que una amplitud y un deseo de transparentar las cosas donde todos los procesos sean abiertos, donde pueda ser, donde ya no exista el diezmo, no existe el cinco por ciento, que no exista el compadrismo, etc. Yo creo que por ahí está, esa transparencia es lo único que yo quiero mostrar a la población en su momento. Y si yo tengo que dar un paso al costado antes, yo lo voy a dar, porque no es la ambición de llegar a gobernar la región, sino que es el cambio, es yo creo que los valores de esa gente que en su momento enfrentó la muerte en la guerra con Chile, en mi pueblo de Tequeña, por la dignidad. Y creo que sobre eso vamos a trabajar. General, ¿quién nos va a acompañar en la vicepresidencia?